El motivo de mi comparecencia en calidad de secretario de Acción Electoral de Ciudadanos Independientes de Sanlúcar es la de anunciar que nuestra formación política independiente va a presentar una moción al Pleno Municipal de este mes y que pretende recabar, entre otras cosas, el apoyo de otras administraciones para impulsar la propuesta de declarar bien patrimonio de la humanidad al Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonía. De sobra es conocida la importancia del Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonía el legado que nos dejó Luis Isabel Álvarez de Toledo y Moura que cuenta con más de 6 millones de documentos reunidos en 6.300 legajos que convierte este archivo en uno de los bienes tangibles más importantes para entender la identidad del pueblo andaluz. Es el más importante de los archivos privados conservados en Andalucía y uno de los mejores del mundo. Por tanto, constituye a juicio de Ciudadanos Independientes de Sanlúcar un patrimonio de valor universal excepcional pues proporciona a toda la humanidad parte de su historia. Desde Ciudadanos Independientes de Sanlúcar nos hemos hecho eco de los deseos de la Fundación Casa Medina Sidonía y de su presidenta para poder cumplir con el noble objetivo que la vio nacer, que vio nacer a esta fundación. Esperamos contar en esta moción con el apoyo unánime no solo de todas las formaciones políticas representadas en la corporación municipal porque entendemos que esto es un objetivo de ciudad y de interés de la ciudad, sino también queremos contar con el apoyo conjunto de toda la sociedad sanluqueña en lo que sin duda supondría un salto cualitativo para Sanlúcar. El inestimable valor que guarda este conjunto histórico-artístico y el impacto cultural, social, culturístico y económico que supondría para Sanlúcar y su provincia y para el conjunto de Andalucía y España es suficiente, aliciente y motivo para que Ciudadanos hagamos todo lo que esté en nuestra mano para que el Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonía sea elevado a la figura máxima de protección y representación global como es ser declarado bien Patrimonio de la Humanidad, garantizando así su perdurabilidad. Además de solicitar la aprobación de esta propuesta a los grupos que conforman el Pleno Municipal, se solicitará recabar los apoyos de la Diputación Provincial de Cádiz, de la Consejería de Cultura, de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Cultura. También se instará a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deportes, a iniciar el expediente que seleccione el Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonía como bien susceptible de ser inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Queremos terminar reiterando que desde Ciudadanos vamos a seguir comprometiéndonos con la ciudad y lo hacemos al iniciar esta acción, entre otras, encaminada a que este tesoro, entre comillas, porque es un tesoro monumental, documental y de mucha importancia que tenemos en Sanlúcar, consiga el mayor grado de protección y reconocimiento cultural existente en la actualidad de ser declarado bien Patrimonio de la Humanidad. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Señor Reyes, buenos días. ¿Usted cree que la moción que va a presentar el CIS en el caso de que se aprobara esto como bien cultural podría ser comparable la importancia de que se declarase el Archivo Bien de Interés Cultural con la conmemoración del quinto centenario para Sanlúcar, quiero decir? Son dos cuestiones de vital importancia para Sanlúcar. Una, que la tenemos ahí, que tenemos que aprovecharla y que es una efeméride que se nos va a venir encima. Y esta, que es una cuestión circunstancial, podemos decir, que es atemporal, que probablemente se tenía que haber trabajado y ahondado en este asunto. Pero, bueno, hay un refrán que dice que nunca estar de si la dicha es buena y, por lo tanto, entendemos que este es el momento. No obstante, yo creo que son dos efemérides o dos eventos, vamos a llamarlos así, o dos cuestiones tan importantes que están ligadas una muy a la otra, porque, sin duda ninguna, el patrimonio, los documentos que guarda el Archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia cuenta, pues, muchas de las expediciones, precisamente, de los acontecimientos, no solamente de eso, sino de incluso de los víveres que llevaban las expediciones, etcétera, etcétera. Seguramente, entre el Palacio Ducal de Medina Sidonia y el Castillo de Santiago se fraguaron centenares de expediciones que partieron hacia el Nuevo Mundo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tiene una correlación. Pero, no obstante, ya digo, lo de la conmemoración del quinto centenario es una efeméride puntual que nos llega ahora, entre el 2019 y el 2022, y el declarar bien Patrimonio de la Humanidad el Archivo General del Palacio Ducal de Medina Sidonia será una cuestión que nos perdure en el tiempo y para siempre, y, por lo tanto, probablemente casi de mayor importancia que la conmemoración del quinto centenario, ya digo, que también es de vital importancia para la ciudad, ¿no? Muchas gracias. Gracias.